Quisiera hacer un ejercicio rapidito, no es de intervención, solo es para que ustedes reflexionen un poco para después dar paso a los comentarios que quiero hacerles. Como ustedes saben, hoy día la existencia del ser humano, de todos los que poblamos la Tierra, tanto en la Tierra como fuera de la Tierra inclusive, es impensable sin la tecnología. O sea, hoy en día pensar, vivir sin la tecnología o pensar en vivir sin la tecnología es casi imposible. Si nosotros de pronto cerramos los ojos y hacemos un ejercicio de pensamiento y tratamos de imaginar desde que nos levantamos hasta que nos acostamos incluso cuando dormimos, si eso sucede, si las acciones que realizamos como personas, como seres humanos, como seres vivos, ocurren independiente de la tecnología, es casi imposible. Si pensamos, por ejemplo, que dormimos en una cama, que de alguna manera es un artefacto, está construida de una forma, es una tecnología para dormir. Si pensamos hoy en día en toda la tecnología que se utiliza, por ejemplo, para fabricar diferentes tipos de colchones en dependencia de las necesidades de las personas, el despertador que nos despierta por la mañana o el celular con su alarma que nos despierta, o sea, el cepillo de dientes que utilizamos para cepillar nuestros dientes, o sea, cómo llega el agua que utilizamos al cepillado de los dientes, el agua que llega cuando nos bañamos, o sea, todo lo que hacemos, si hacemos ese ejercicio, cerramos los ojos y pensamos en todo lo que hacemos durante el día, probablemente va a estar interceptado por la tecnología. Sin ser este, o sea, no es mi intención ser ahora una defensora ultranza de las tecnologías, pero haciendo un ejercicio muy racional y pensando en cómo vivimos, vivimos a través de la tecnología, o sea, somos seres tecnológicos, estamos hoy en día muy, muy insertos en esos sistemas tecnológicos, y esos sistemas tecnológicos están insertos en la vida social. Esa gráfica que tienen delante no solo habla de esto, sino que habla también, o sea, pensemos, comenzamos por acá con un apagón, y qué significa cuando se corta la electricidad, o sea, de pronto dejamos de usar todos los aparatos tecnológicos que tenemos a nuestro alcance, pero también nos aburrimos tremendamente porque, piensen en los chicos, de pronto se corta la electricidad, no tienen la computadora, no tienen la televisión, en fin, hay una serie de cosas que hacen que hoy en día, no hace 50 años atrás, hoy en día nos aburramos profundamente cuando no tenemos la tecnología, y lo que hacemos es encender una vela, que en definitiva también es una tecnología, que pertenece a un sistema tecnológico que no es el sistema tecnológico de la electrificación, es un sistema tecnológico anterior, que también implicaba la producción de cera, la comercialización de esa cera, la producción de las velas, en fin, cada uno de los artefactos que nos rodea, es lo que quiero decir, está muy vinculado a las acciones que tenemos, de inmediato nuestras mentes pueden volar, y desde el interruptor, desde el pequeñito interruptor de la electricidad, que ya no podemos accionar porque se cortó la electricidad, pasamos a pensar, o a maldecir en este caso a la compañía eléctrica, pasamos a pensar en las redes de distribución de electricidad, a las hidroeléctricas o centrales eléctricas que la producen, a cómo son esas redes distribuidas, y de ahí podemos pensar, por ejemplo, en los temas de dónde proviene una de las fuentes de energía para producir electricidad, bueno, pues del petróleo, y del petróleo pasamos a pensar en la contaminación, en los movimientos sociales que están tratando de proteger la naturaleza de esta contaminación, pasamos a pensar en el cambio climático, y de pronto estamos en la cumbre de París del 2015, y frente a un grupo de políticos, o sea, la tecnología, la imbricación tan grande que tenemos hoy en día con la tecnología, y las interconexiones tan fuertes que existen entre todos los actores y todos los artefactos tecnológicos, hacen que vivamos en ese ciclo y dentro de esos sistemas tecnológicos. ¿Por qué yo traigo un poco a colación esto, y qué es lo que quiero, qué es lo que me gustaría, para qué serviría este ejemplo? Este ejemplo que habla, como yo les decía, de las ramificaciones que se nos presentan, que son de múltiples órdenes, desde una mina de cobre hasta una ideología de un partido político, nos trae a pensar en que precisamente lo social y lo tecnológico hoy en día es indisoluble, es indisociable. O sea, no podemos separar nuestras vidas, nuestras prácticas, nuestras posibilidades de crecimiento o no crecimiento, de desarrollo o no desarrollo, de inclusión o no inclusión de lo tecnológico, lo querramos o no. Ahora, por otra parte, ojo con esto, o sea, la tecnología, cualquier tecnología, y ahora vamos a ver los diferentes tipos de ellas, no son neutrales. O sea, cada una de esas tecnologías genera diferentes comportamientos, genera diferentes posibilidades de inclusión o exclusión social. Esas tecnologías pueden, por una parte, ser desarrolladas en un entorno muy restrictivo, muy orientado a la generación de lucro, por ejemplo, desde el sector privado, si estamos hablando de tecnologías que son desarrolladas para incrementar la productividad y las ganancias de la empresa privada. Y por lo general, este tipo de tecnologías son tecnologías que excluyen, y son tecnologías que excluyen porque son tecnologías que favorecen la acumulación y la apropiación de renta en muy pocas manos. Siempre recordamos este 20-80, que yo creo que ya no es 20-80, ya esa brecha se ha ido ampliando más. Permiten, además, que se generen monopolios, que son monopolios relativos de mercado, y generan un sistema de apropiación privada de conocimiento que no permite que esas tecnologías incluyan, sino que excluyen. Y, por supuesto, son tecnologías que promueven un control centralizado. Pensemos, siempre cuando llego a este punto, me gusta poner el ejemplo de la energía nuclear. O sea, no se puede manejar una planta de producción, una central electro-nuclear, de manera democrática. O sea, no hay manera de manejar la energía nuclear que no sea a través de un control centralizado, y, por tanto, de una concentración altísima de poder en manos de muy pocas personas. Entonces, son tecnologías que no permiten un manejo democrático de ellas. Por otra parte, hay tecnologías que, a diferencia de estas, que son tecnologías excluyentes, por sus condiciones de diseño, permiten, entonces, o promueven ellas mismas, la inclusión social y el desarrollo sustentable. Hago un paréntesis aquí. Este es un ejemplo de lo que les decía antes, de que las tecnologías no son neutrales. O sea, si yo no puedo manejar de manera democrática una planta de producción de energía nuclear, una central electro-nuclear, es porque la tecnología en sí misma, ya ella en sí misma, su propio diseño, su propio concepto, es una tecnología que excluye, es una tecnología que acumula que acumula en pocas manos poder y control. Por otra parte, este otro tipo de tecnologías de las que hablamos, que sí pueden promover la inclusión social y el desarrollo sustentable, están orientadas, o tienen un objetivo muy orientado, a buscar soluciones tecnológicas a problemáticas sociales. Y, como les decía, a diferencia de las anteriores, se caracterizan por promover la generación distribuida y equitativa de los beneficios. O sea, no son tecnologías que concentran en pocas manos, sino son tecnologías que promueven la distribución de manera equitativa de los beneficios, donde la participación de los usuarios en el diseño e implementación de esas tecnologías es imprescindible, donde se producen procesos de aprendizaje colectivo, y donde la adecuación a las condiciones locales, esto que conocemos como transferencia de tecnologías, pero aquí le llamamos adecuación a condiciones locales, y el control socializado de los artefactos o de los procesos y conocimientos generados tiene un rol fundamental. Entonces, cuando hablamos de, y miramos dentro de la innovación social, y estamos pensando que lo que innovamos cuando innovamos desde lo social son productos, servicios, procesos y organizaciones, pero no lo hacemos a través de cualquier cosa. O sea, innovamos a través de tecnología. O sea, ¿cómo generamos procesos de innovación social? Generamos procesos de innovación social a través de tecnologías. Ya veíamos al principio, para eso les hacía este ejercicio, o sea, somos seres tecnológicos y las tecnologías están en todo. Ahora, ¿a través de qué tecnologías innovamos? En este caso, para la innovación social. O ¿qué tecnologías son las que podemos nosotros desarrollar? ¿Qué tecnologías podemos identificar como tecnologías que nos permiten, o sea, ¿qué tecnologías nos permiten identificar, o qué tecnologías podemos identificar como buenas prácticas, que es lo que estamos buscando acá, para procesos de innovación social? Esas tecnologías tienen que tener unas características determinadas, y no pueden ser las tecnologías que excluyen, tienen que ser tecnologías que incluyan. A eso, bueno, la literatura le llama de diferentes maneras. En América Latina, equipos muy importantes de investigación que se han dedicado a esto, y que recientemente están haciendo propuestas de sistemas tecnológicos sociales. Aquí vamos a hablar de tecnologías sociales para hacerlo más simple. Y a mí me gustaría compartir con ustedes algunas ideas de qué hablamos cuando hablamos de estas tecnologías sociales o de estas tecnologías para la inclusión social. Y que si ustedes, los que están acá, que vengan de los gobiernos, de los GAT, que vengan del ambiente local donde se gestionan probablemente este tipo de tecnologías, aunque no las denominan así, y ustedes hacen el ejercicio reflexivo, probablemente van a identificar, se van a identificar o van a identificar que alguna de las cosas que es, alguna de los procesos que han implementado, o alguna de las innovaciones que han implementado en sus territorios, probablemente se corresponde con esta propuesta que estamos haciendo. Estas tecnologías para la inclusión social se refieren en lo fundamental a una forma en particular de diseñar con participación, desarrollar, implementar y gestionar tecnologías que están orientadas no a cualquier cosa, o sea, no son tecnologías que están orientadas a hacer crecer la productividad y la competitividad del sector productivo. Están orientadas a resolver problemas sociales y ambientales en particular. A su vez, este tipo de tecnologías van a generar, o al menos intentan, dar soporte material a dinámicas políticas y económicas de inclusión social y desarrollo sustentable. O sea, lo que intentamos es, dentro de una misma matriz económica, pero con una nueva perspectiva desde la tecnología, generar dinámicas políticas y económicas que no sean excluyentes, sino que sean incluyentes desde el punto de vista social, pero que además lo hagan responsablemente con el tema del desarrollo sustentable, que aquí estamos hablando fundamentalmente de temas ambientales. Como yo les decía, estas tecnologías son tecnologías de productos, de procesos, de organización, de servicios, tanto acá, que están orientadas a qué? Bueno, pues a resolver problemas que tienen que ver con alimentos, con vivienda, con energía, con agua potable, con transporte, con comunicaciones, entre otras. ¿Quiénes son los principales protagonistas dentro, o para el desarrollo y el impulso de estas tecnologías para la inclusión social? Bueno, ahí los tienen listados, los movimientos sociales, las cooperativas populares, las ONG, unidades públicas de investigación y desarrollo, o sea, aquí entra todo aquel que produzca conocimiento, diferentes divisiones gubernamentales, sean tanto locales como, digamos, territoriales, diferentes escalas territoriales, los organismos descentralizados, las empresas públicas, y fíjense, en menor medida la empresa privada. No es, no es, perdón, un minuto y termino. Cinco, cinco, cinco minutos. Ya, entonces, la literatura y las investigaciones que se han hecho recogen una gran cantidad de ejemplos, digamos, ¿no? de experiencias que han sido consideradas tanto como exitosas y otras muchas como fracasadas. Y en realidad, pocas veces nos gusta aprender de los fracasos, pero el tema aquí está, en qué cosa consideramos como exitoso y qué consideramos como fracaso. Y nosotros acá estamos ante una iniciativa que lo que intenta es identificar las buenas prácticas. Se supone que las buenas prácticas son las prácticas que funcionan, o yo no me voy a meter todavía con el funcionamiento, pero son las prácticas exitosas, ¿no? Entonces, yo lo que los invito a pensar es, a pensar que el éxito y el fracaso pueden ser relativos. Y pueden ser relativos si lo pensamos desde un concepto diferente, que es el concepto de funcionamiento y no funcionamiento. Por lo general, no sé, si tomamos un esfero y de pronto intentamos accionarlo y es como este caso, como este mío que está atoradito, digo, bueno, pues no funciona, ¿cierto? ¿Verdad? Esto no funciona porque físicamente quien lo diseñó, el ingeniero que lo diseñó diría, bueno, pues es que el muelle se ha dañado y por eso no funciona. Eso es cierto, pero es probable que no funcione para que yo haga que el mecanismo que está adentro funcione. Sin embargo, es probable que estos esferos que son desechables sí funcionen para quienes? Funcionan para los productores de esferos, funcionan para un mercado que está establecido sobre la base del desecho, de que una cosa como esta, un artefacto tecnológico como este tiene un solo uso, por tanto, una vez que deja de funcionar, le desecho y voy y compro otro. Entonces, puede ser que este esfero no funcione para mí porque ya su mecanismo no funciona, pero sí funciona para un mercado que vive de producir artefactos que tienen una vida útil muy corta. Seguramente ustedes han escuchado hablar de la obsolescencia programada de la tecnología. O sea, producimos tecnologías que desde que las producimos sabemos que van a ser obsoletas en algún momento, pero esa obsolescencia es la que garantiza que yo vuelva a comprar una y otra vez y que yo mantenga esa obsolescencia que viene aquí dentro, que está dentro de la tecnología, hace que ese otro mercado funcione. Entonces, puede ser que no funcione para mí, pero sí funciona para los productores que crearon esto pensando que tiene vida corta y que yo la voy a necesitar comprar una y otra vez. Entonces, en ese concepto cortico de funcionamiento que les acabo de mencionar, que si se dan cuenta es diferente al del éxito o al del fracaso. Desde esa perspectiva es que nos preguntamos nosotros por qué funcionan algunas tecnologías para la innovación social, por qué no funcionan otras, para quienes funcionan, para quienes no funcionan. Lamentablemente, no tengo mucho tiempo, yo les traía un par de ejemplos del programa Una Tierra y Dos Aguas, por ejemplo, que es un programa brasileño, donde hay un análisis de por qué sí funcionó la experiencia del programa de Una Tierra y Dos Aguas y un programa de colectores de niebla del Chubungo, que es un programa que viene de los años ochenta, que es de recolectar niebla para, o sea, poner unos atrapanieblas para recolectar agua en zonas donde, en áridos, ¿no? En terrenos áridos, ambos casos son en terrenos áridos. y el tema de por qué no funcionaron los colectores del agua como tecnologías para la inclusión social.